El braco alemán de pelo corto. Es una raza de perro desarrollada en los años 1800. En Alemania, para la caza. Es un perro de caza polivalente, sin duda la raza más completa y eficiente para la caza, gracias a sus cualidades físicas y aptitudes innatas, destacándose principalmente en encontrar y mostrar las aves elegantemente. Cobrar tanto en tierra como en agua, sin distinguir entre el pelo y la pluma. Es el mejor compañero del ave de presa y el más característico en el arte de la cetrería. Demuestra su valor enfrentando a animales tan temperamentales y decididos como el jabalí. Historia. La raza surge en el siglo XIX debido a la necesidad de un perro versátil, que sirviera para las diferentes modalidades de caza, en lugar de tener una raza diferente para cada especialidad. Con las características cinegéticas fijadas, los criadores alemanes iniciaron la labor de seleccionar a los perros por su tipo, y llegando a finales del siglo XIX al primer estándar racial, el cual con el tiempo, ha sufrido modificaciones. Sus principales características son. Un olfato extraordinario. Una persistente y efectiva búsqueda. Gran pasión por el trabajo en agua. Elegante estilo. Gran resistencia física. El valor de enfrentar animales más grandes y agresivos sin titubear. Inteligencia canina superior a la normal. Aunado a su fácil adiestramiento, es actualmente una de las razas de caza más apreciada a nivel mundial. La muestra en el pointer alemán es por excelencia un momento de gran belleza y emoción, una verdadera expresión del arte cinegético. Es la culminación de una extensa búsqueda, en la que el perro tras recorrer muchos kilómetros, entre matorrales, espinas, laderas, barrancas o planicies inmensas, localiza al ave llevado por sus emanaciones, esto hace del braco alemán de pelo corto el mejor e inseparable compañero del cazador versátil. En el hogar es el fiel, paciente e inmejorable compañero de los niños. Esperanza de vida. De 12 a 14 años. Temperamento. Audaz. Bullicioso. Colaborador. Inteligente. Cariñoso. Entrenable. Altura. Hembra. Va desde los 53 a 59 centímetros, y el macho de 58 a 64 centímetros. Colores. Marrón y blanco. Hígado ruano. Hígado y blanco. Café. Negro y blanco. Hígado. Peso. Hembra. De 20 a 27 kilogramos. Macho. De 25 a 32 kilogramos. Recomendaciones. 1. Si disfrutas salir a cazar sin duda el braco alemán es tu mejor opción, esta raza ha acompañado a los cazadores durante siglos, siendo muy efectivo tanto en la tierra como en el agua. Pero si solo buscas un perro de compañía te adelantamos que este también es una de las mejores opciones. 2. El braco alemán es un perro en extremo inteligente, disfruta de los juegos y aprende con facilidad muchos trucos, sus favoritos siempre serán los de rastrear la presa, por lo que al pedirle que busque algo que hay olfateado previamente descubriremos un gran talento. 3. Esta raza es sumamente activa, no es un perro para personas sedentarias, por ello se convierte rápidamente en el mejor amigo de los niños, resistiendo con energía todos sus juegos y en un buen compañero para quienes hacen deporte, pues siempre está dispuesto a caminar y correr junto a sus amos. 4. Toma en cuenta que debido a su pasado cazador este animal está acostumbrado al ejercicio, por lo que no se recomienda para espacios pequeños, el braco necesita un amplio jardín, un lugar donde pueda mantenerse entretenido. Si deseas tenerlo en un apartamento deberás sacarlo a diario durante al menos una hora para que se ejercite. 5. Son muy hiperactivos, por lo que deben ser educados desde cachorros, si no deseas que tus muebles o jardín sufran la consecuencia de su acelerado carácter. También al ser tan incansables pueden andar a su propio ritmo dejando atrás a su amo, así que si visitas terrenos amplios lo mejor es llevarlo controlado. 6. Son animales muy fieles y protectores, geniales compañeros para jóvenes y viejos, con un carácter bastante controlado y equilibrado, lo que los hace llevarse bien con otras razas. 7. Es una raza muy despierta e inteligente, por lo que desde cachorros aprenden rápidamente todo lo que su amo desee enseñarles, de este modo son grandes ejemplares a la hora de demostrar trucos. Suscríbanse y manito arriba para que pueda subir más contenido de este tipo.